Queridos televidentes de Noticias JM, nos encontramos en la calle 16 frente a la plazoleta de la Gobernación, donde podemos observar que este semáforo no funciona. Asimismo, varios semáforos en la ciudad de Valledupar presentan esta misma problemática. En muchas zonas de Valledupar existe una gran congestión vehicular, sobre la cual se trabaja buscando diferentes medidas para aliviar la problemática. Dentro de uno de los elementos utilizados para este fin se encuentran los semáforos, que cumplen una función de regular tanto el paso vehicular como de peatones. Sin embargo, en Valledupar en muchas ocasiones se genera la sensación de que no son suficientes, que no operan de manera adecuada y además generan problemas en la movilidad. Asimismo, la intercepción de la carrera séptima es una de las que se encuentra con más frecuencia de manera intermitente. ¡Gracias!